Pintores, cazañoranzas De nuestra gaita sonora Bendecida por el sol Está mi tierra adorada Que su ayer fue maltratada Por el orgullo español Y el que te llevo muy dentro Me hace rendirme de enojo Llando rota de mis ojos Expresando un sentimiento Bendecida por el sol Está mi tierra adorada Que su ayer fue maltratada Por el orgullo español Y el que te llevo muy dentro Me hace rendirme de enojo Llando rota de mis ojos Expresando un sentimiento Gente que ama su región Puebla mi precioso lar Orgullo de mi cantar La espontánea inspiración Que emana de este calor Al cual hoy le canto ufano Gente de gran corazón Precioso calor zuliano Bendecida por el sol Está mi tierra adorada Que su ayer fue maltratada Por el orgullo español Y el que te llevo muy dentro Me hace rendirme de enojo Llando rota de mis ojos Expresando un sentimiento La tierra del sol La tierra del sol amada Es mi terruño natal Como no te dé a llorar Como no te dé a llorar Expresando un sentimiento Expresando un sentimiento Bendecida por el sol Esta mi tierra adorada Que su ayer fue maltratada Por el orgullo español Y el que te llevo muy dentro Me hace rendirme de enojo Llando rota de mis ojos Expresando un sentimiento Como no te dé a llorar De la muerte de mi Y el que te llevo muy dentro Y el que te llevo muy dentro